¡Hola a todos! Después de tantos años ya por aquí, era hora de que hiciese un vídeo de presentación para el canal, ¿no os parece? Así que me presento formalmente. Me llamo Isa, mi canal se llama Isa Shopaholic, y aquí vais a poder ver belleza, vídeos de compras, favoritos, productos terminados, tutoriales de belleza, también podéis ver moda, mis últimas compras, las tendencias, algún que otro look, recetas también, aquí desde mi sala de máquinas, y siempre me gusta hacer recetas facilitas, con ingredientes al alcance de todos, y que pueda hacer cualquiera, y manualidades o DIYs. Me encanta customizar todo, personalizar, crear, decorar, me encanta, reciclar, todo esto lo vivo y me gusta compartirlo con todos vosotros. De maternidad, tengo una peque que se llama Irene, que ha nacido el día 8 de diciembre de 2014, y sobre todo os enseño vídeos de compras para ella, y poco a poco os voy hablando de mi experiencia como madre, y en distintos ámbitos de la maternidad, y de vez en cuando algún tip y algún vídeo de decoración también. Y por supuesto algún blog, para que veáis mi día a día y me conozcáis un poquito mejor. Así que os invito a quedaros por aquí conmigo, suscribiros al canal, seguirme en todas las redes sociales, que ahí estoy a diario. Aquí en la cajita de información, como siempre, tendréis los enlaces a todo. Encontraréis vídeo nuevo en el canal todos los jueves y domingos, a las 6 de la tarde, hora española. Espero poder cumplir esto y ser fiel, porque bueno, sabéis que esto es la vida, y hay contratiempos. Y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Millones de besos. ¡Chao!